Llega la Audi 6 con carrocería familiar en su máxima expresión de deportividad, potencia y exclusividad... ...bajo la denominación Audi RS6 Avant. De momento solo dispondremos de esta versión familiar en el deseo de la marca de aunar confort y espacio con deportividad. Está previsto que se comercialice a partir de abril de 2008 y en Alemania tendrá un precio base de 101.750 euros. En nuestro país aún está por definir. El nuevo vehículo familiar de la gama Audi destaca por su nuevo motor V10 con inyección directa FSI y dos turbocompresores... ...la tracción total permanente 4 y el tren de rodaje deportivo con Dynamic Ride Control. Debajo de su capó, un motor V10 ofrece una potencia de 580 caballos, la cifra más alta de toda la gama de la marca de los aros. Junto con este motor equipa un cambio Tiptronic de 6 marchas con tracción total permanente 4... ...que distribuye la fuerza con una relación del 40% en las ruedas delanteras y 60% en las ruedas traseras. En cuanto a habitabilidad, destaca sobre todo la capacidad del maletero con un máximo de 1.660 litros. El confort y la elegancia están garantizados gracias al uso de materiales de primera calidad. Los asientos deportivos están tapizados en cuero y alcántara con la inscripción RS6 estampada... ...e inserciones por el interior en fibra de carbono y ribeteadas con aluminio. Música Música